Amigas, amigos, qué gusto de reencontrarnos en este espacio, El Sabor del Saber. Y bueno, todos sabemos que uno de los temas fundamentales de nuestros días es la comunicación. Y bueno, nada mejor para hablarnos de esto que Virgilio Caballero, un comprometido y talentoso comunicador. Y bueno, pues vamos a ir a su semblanza para luego retomar y tomar este apasionante y vital tema. Virgilio Caballero, maestro, periodista y antropólogo, cuenta con una larga y destacada trayectoria en los medios de comunicación. Su vida profesional está ligada a que los medios que se llaman de servicio público cumplan con la obligación de servir a la sociedad en todos los aspectos, cultura, política, convivencia y valores democráticos. Ha orientado y realizado periodismo de investigación en Canal 11, Canal 40, Canal 13 y creado sistemas de radio y televisión de servicio público en los estados de Sonora, Quintana Roo y Oaxaca. El canal del Congreso, el canal de la Universidad de Guadalajara, la radio de la UAM, el proyecto y consecución de Capital 21 de la Ciudad de México, así como el proyecto del canal de la Asamblea Legislativa, además de su participación en las radio comunitarias e indígenas. Recientemente fue director y conductor de tres series televisivas, Revelaciones, Periodismo en Libros, en TV UNAM, Los Grandes Intelectuales de México, en OPMA y Tiempo de Saber, Habla la UAM. También dirigió y condujo la serie especial de radio y televisión Encuentro Explicando Guerrero, que se transmitió diariamente a través de RTG. Encabezó la revista digital www.nuestrosurencontexto.com, con la colaboración de reconocidos periodistas democráticos de México, además de que es miembro del jurado fundador del Premio Nacional de Periodismo Cultural, Fernando Benítez, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde el 2015, diputado federal por Morena, y entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio Nacional de Periodismo por el programa del Hecho al Dicho de Canal 11 en 1979, y el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria en 2013. Con nosotros, un conocido y reconocido hombre de la comunicación social. Que gusto, de verdad, nos alegra, nos alegra el corazón, nos alegra todas las emociones, Virgilio Caballero, a quien queremos, admiramos, y estoy cierta que es un fuera de serie. Y bueno, amigas, amigos, fíjense que además darles las gracias siempre, siempre, nunca acabaremos de darles las gracias por su apoyo, su solidaridad, porque hace muy poquito, de veras, recientemente, un mes, dos, recibimos el Premio Nacional de Periodismo. Y qué mejor que festejarlo contigo, con un hombre de la comunicación, Alejandro y yo, te damos la bienvenida. Bienvenido, Virgilio, mucho gusto tenerte aquí. De veras, de veras, son muchas las cosas que nos unen, tanto a Alejandro como a mí. Y queremos empezar con una pregunta, es algo muy, muy especial, que un niño, pero un niño de seis años, hubiera iniciado en los medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste? Es una historia fantástica, Virgilio, poco conocida. Es algo fenomenal, porque mi mamá, mi familia, mis hermanos, mi padre, éramos aficionados a escuchar la radio. Y un día, mi mamá escuchó que se necesitaba a un niño y una niña para un nuevo programa para niños en la XCB, la B Grande de México. Así es, la más potente. En aquel entonces, en buen tono seis, y me llevó de la mano mi mamá, sin preguntarme además nada. Y llegamos tarde porque éramos recién llegados de Tampico, éramos migrantes de Tampico a la Ciudad de México, y mi mamá no conocía la ciudad. Llegamos con dos horas de retraso a la tarde en que se escogía a los niños que iban a hacer el programa. Y nos quedamos con el programa esa misma noche. Una niña que se llama Irma Hilda Carmona Pombo y yo. Y el programa duró once años. No me digas. Once años, y se hacía todos los días, de lunes a domingo, de siete a ocho de la mañana. Hice la primaria, la secundaria y la preparatoria haciendo el programa. Qué historia tan conmovedora, pues, con razón tienes esa trayectoria y esa, bueno, pues, esa vitalidad y todo ese compromiso, oficio que se hace ejerciéndolo. Yo le pregunté a mi mamá un día, muchos años después, ¿por qué me tomaste a mí de la mano y no a mi hermano Rogelio, Rolando, Guillermo, Sagrario, Ada? Sí. Todos mis hermanos, éramos once, somos once. ¿La voz? La voz, no, no, me dijo, no sé, a mí me pareció como que tú servías para eso. Mira, la instrucción de la madre. Así que ella decidió en realidad. Sí. ¿Tu destino? Mi vida, mi destino, porque mi vida ha sido la comunicación. Claro, lo sabemos. Muy afortunada, Vigilio, porque has tenido una trayectoria muy destacada y creando además sistemas. De hecho, yo creo que fundas el primer sistema de radio y televisión. Así es. De carácter público. ¿Verdad? En Oaxaca. Oaxaca. En Oaxaca. En Oaxaca. Siendo gobernador Eladio... Eladio Ramírez. Eladio Ramírez. Eladio Ramírez. Que me invita siendo gobernador él. Habíamos sido compañeros de la prepa. Eso es. Y él era un político digno. Sí. Por eso acepté su invitación para crear el sistema de radio y televisión en Oaxaca. Uno de los estados más pobres del país. Y de mayor complejidad cultural y de mayor complejidad cultural son 16 etnias indígenas que viven en Oaxaca. Es el estado más indígena del país. Y a partir del sistema vinieron otros ya. Fue un modelo a seguir. Pero regresando a Oaxaca, yo no puedo olvidar esos programas musicales donde resaltabas. Yo fue la primera vez, créemelo, que los pude escuchar gracias a ti, gracias a que llegaban esos programas a nosotros. Porque, Alejandro, eran unos niños, pero con un talento y con una fuerza vital, ¿verdad? Talento musical, ¿verdad? De los oaxaqueños. Qué cosa. Y con esa pasión que tú los hacías y los sigues haciendo, por supuesto. Creamos el sistema de radio y televisión de Oaxaca que se hablaba en 17 idiomas. Los 16 idiomas indígenas que se hablan en el estado y el español que metíamos por piedad. Yo tuve oportunidad de conocerlo. Tú me invitaste a ir a Oaxaca, en aquel año, y visité los estudios y todo. Magnífico. Y de ahí, por eso digo, fue un modelo para otros sistemas de otros estados. Era bovino Quintana Roo. Sí. Lo bovino Quintana Roo, efectivamente. Quintana Roo, que era un estado recién creado en 1973. Estaba Codwell, ¿verdad? Yo era tan agitado, ¿verdad? Nuestro estado de Quintana Roo. Pero ahora, Dan, que arde. Que arde de corrupción. Sí. No, me tocó también un buen gobernador, hay que decirlo, Pedro Joaquín Colwell. Así es. Que me invitó. Sí, coincidimos. A crear el sistema de radio y televisión. Y me dio plena libertad. Allí nomás hacíamos la televisión en tres idiomas. En español, en maya y en inglés. Claro, por el turismo. En inglés, por el turismo en campo. Oye, pero esos modelos se han seguido, han crecido. ¿Qué ha pasado con eso, con todo ese trabajo que hay atrás, Virgilio? Pones el dedo en la llaga porque aquí lo que está de por medio es el concepto y la práctica de lo que deben ser la radio y la televisión públicas. Sí. Es decir, los sistemas de radio y televisión que patrocinan los gobiernos con recursos públicos. Y ellos, cuando nos dieron la oportunidad a nosotros de crear los sistemas, les dábamos el carácter social de compromiso con la gente que debe tener un medio de comunicación pública. Claro, el darles voz. Los idiomas, la lengua, la cultura, la tradición, las costumbres, la manera de pensar, los ideales, los problemas de la sociedad. Todo eso debe aparecer en un medio público. Y a mí me lo respetaron mucho los gobernadores. Vamos a la pausa y ya nos está haciendo seña del productor, pero regresamos muy pronto a seguir con estos temas. Tan apasionantes y tan importantes para nuestro país y para la comunicación. Regresamos. Estamos con Virgilio Caballero, un hombre de verdad, de excepción, en la historia de los medios de comunicación del México contemporáneo. Y hemos estado ya tocando algunos temas candentes que tienen que ver mucho con estas nuevas expresiones de la sociedad en nuestros días. Ya hablaremos de las redes sociales. Pero antes, Virgilio, hemos seguramente avanzado en términos de la libertad de expresión. Tú y yo hemos participado, Marta, también y muchos mexicanos, por espacios libres, por décadas, que ahora ya tenemos. Pero también la libertad debe constituir un binomio indispensable, que es la responsabilidad de cómo se ejerce. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo percibes esa interrelación de libertad y responsabilidad? Son dos libertades las que están de por medio. La libertad de expresión que tiene que ver con el derecho a pensar y decir lo que se piensa públicamente en los medios. y el derecho a la información, es decir, el derecho del público, el derecho de la sociedad a saber. ¿A saber qué? La verdad. La verdad. La verdad de lo que le ocurre. Sí. Sus problemas, lo que le pasa, lo que sueña, lo que quiere. Veracidad, sí. La veracidad. Y estos dos recursos no se ponen en juego normalmente. El respeto al derecho a la información, el derecho a saber, en México está muy mermado. Hay programas como el de ustedes y otros que tiene la televisión mexiquense, y TV UNAM, y Radio Universidad. Radio Educación. Radio Educación. Radio Educación. Pero por lo demás, es una oleada de publicidad, de hecho. A eso iba, fíjate, Marta, decía con razón, Virgilio, que los sistemas de radio y televisión públicos tienen una misión, claro, y un compromiso, pero también en la ley federal de radio y televisión se lo exige a los medios privados, que les exige que transmitan contenidos educativos, culturales, científicos, de convivencia, de dignificación a los derechos humanos, etc. Ahí también no hay ninguna cuestión que los exente. Pero no lo cumplen. Ah, salvo por excepciones, programas aislados. Así es, aislados, programas muy aislados. Sí. Pero en realidad lo que encontramos en la mayoría de los medios, sobre todo electrónicos, es lo mismo. La tontería, la banalidad, la frivolidad. O el comentario político doble, ambivo, ambivo. Con estas cortinas de uno. Siempre sirviendo al poder, pero haciendo como que se critica. Sí, además eso hace mucho daño, porque la gente se malinforma y poco sirve para una cultura, para subrayar nuestra identidad, al amor a esta cultura tan vasta, tan importante, Virgilio, que tenemos. Oye, y yo también, ahorita hablando de todas estas grandes obras que has hecho, no quiero dejar a un lado el canal legislativo. Esa fue una experiencia hermosísima que a mí me tocó vivir muy de cerca. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dejado? Fue una experiencia maravillosa y durísima. Durísima. ¿Por qué? Durísima porque por primera vez los políticos, la política, se daba a sí mismo, a sí mismos, un espacio para dar a conocer lo que se piensa y lo que se quiere en la política. Ese era el canal legislativo, sacar a la luz pública lo que piensan los legisladores, lo que se está discutiendo respecto al país. Pero eso no lo querían la mayoría de los políticos de aquel entonces. ¿Y los partidos, las fracciones? Las fracciones. Yo me tuve que enfrentar a gente allí que eran dirigentes del PRI y de otros partidos diariamente porque querían censurar el canal del Congreso. Y no lo permitiste nunca. Nunca lo permití. Y qué paradoja, porque si hay pluralidad o debe haberla, por per se, es justamente en la representación popular que es el Congreso. Exactamente. Así es. Mi idea y la idea de algunos legisladores que apoyaron la creación del canal del Congreso era que el Congreso debía representar la democracia que está implícita. Claro, las tendencias, las opciones. En el propio Congreso, lo que dice la Constitución, que representa al poder de la sociedad, del pueblo. Y eso había que llevarlo a la pantalla, convertirlo en transmisiones de televisión. Y había diputados con mucho poder allá adentro que verdaderamente... Se cruzaban. A grado tales cuantos rápidamente al público. Durante un año, después de que fundé el canal, en septiembre del año 2000, durante un año no me entregaron los medios de producción para poder hacer el trabajo que me habían encomendado como director del canal. Yo tenía que escribir todas las noches un oficio a la coordinación de comunicación social, pidiéndole prestado a los equipos del canal para lo que íbamos a hacer cada día al día siguiente. Y eso era orden de la presidenta de la Cámara de Diputados. Sin embargo, eso es. Y lo sabemos, lo hemos visto en muchos momentos de nuestra historia actual. Pero al mismo tiempo se va sedimentando una base que va dejando siempre y va creciendo. Y luego se vuelve una ola incontenible y por fortuna desemboca en espacios libres. Y plurales. Claro. Y plurales. Incluso puedo decir con mucho gusto, con mucho gusto de corazón, que el canal se convirtió en un medio de expresión política libre. A pesar de las suposiciones y los problemas que le metieron, para que no fuera así. Oye, Virgilio, ¿y cómo percibes estos cambios? También, ahora hablando del Congreso y de otras cuestiones, por ejemplo, las redes sociales. Uy. Todo este mundo que nos ha cambiado. Es muy complejo, ¿verdad? Es un tema complejo. Nos ha dado otras perspectivas, otra dimensión que no teníamos. Pero en un sentido positivo lo veo como un instrumento de la liberación humana. Por una razón muy sencilla. La comunicación se da en sentido horizontal, sin que nadie te gobierne desde arriba. Tú dices en cualquier parte del mundo y para miles o centenares de miles de seres humanos lo que tú piensas y lo que tú quieras, sin que te gobierne un director o un jefe de información. Esta lateralidad, este ir de un lado a otro y no de arriba para abajo, nos da una libertad como para convocar, como se hace en los medios constantemente, a la sociedad a protestar, a organizarse. A enterarse por otras vías de lo que los medios electrónicos y escritos callan. Así es. Y bueno, es una manera de democratizar la comunicación. Exacto. ¿Verdad? Y bueno, pues sí, sí es cierto. Pues miren todas las cosas tan importantes que nos ha dicho Virgilio Caballero. Así las esperábamos de él porque son su manera característica de expresarse. Vamos a la pausa y regresamos. Virgilio, estábamos hablando de las redes sociales y es algo muy importante, como tú bien lo señalabas, pero también tiene una parte ahí un poco filosa. No se ha legislado y no sé si se llegue a poder porque yo creo que es muy complejo, ¿verdad? Porque también hay ese matiz de, no de libertad solamente que la aplaudimos y la necesitamos, la queremos, pero también una especie de libertinaje y que raya luego en insultos, en falsedades y que no hay manera. Porque también es de una manera como anónima, ¿no? ¿Cómo defenderte ante eso? ¿Cómo aclararlo? Son dos elementos que yo veo negativos muy claramente. Por una parte, el uso frívolo de esos medios, ¿no? Utilizarlo las personas para decir, estoy aquí tomando café con mi novia o me voy a ir más tarde con mi mami. Cosas, eso cuando nos va bien, porque cuando se dicen otras cosas vamos a peor. Es decir, utilizarlos para la banalidad o incluso para estar separados de los demás. A veces estamos en una misma mesa y cada quien está, como esa persona que no está allí, en un autismo social, en una especie de desprecio a los demás. Así es. No me interesas, ¿no? No me interesas tú que estás sentada a mi lado, por Dios. Sí, así es. Y estoy aquí hablando con quién sabe quién. Hay familias que se comunican de la sala a la recámara. Sí. No se puede decir, ¿verdad? Cosas. Pero pasa, está pasando. Sí, qué barbaridad. Esa es una, esa es una. La otra es que también se está utilizando políticamente en términos negativos. Así es. Cuando los políticos ven crecer un movimiento o un tema de protesta, le meten lo que llaman los bots, los robots, que reproducen por centenares y por miles mensajes para combatir lo que se está diciendo. Es decir, ya hay un intento de control político. Afortunadamente, Marta, creo que no es posible legislar en relación con los medios digitales. ¿Verdad? No es posible, afortunadamente. Si no, mira, ya nos tendrían a que agarrar. Sí, ¿verdad? De por sí ha habido intentos de hacerlo ya. Sí. En Estados Unidos y en Europa. Sí. Y no pueden. Sí, no. Es una tercera característica de los medios. Son incontrolables. Incontrolables. Eso. Cuando parece que ya los tienen atrapados, ellos encuentran la manera de salirse. porque saben mucho y hay mucho. Es una libertad absoluta la que hay ahí. Y regresando. Han tirado gobiernos. Han tirado gobiernos. Sí. Han levantado movimientos sociales. Claro. En el Medio Oriente. Se dice que Obama ganó gracias a los medios electrónicos. Así es. Y que sirven mucho también. Esa es la otra parte que hay que aceptar. Yo antes de pasar a los favores, yo le quería preguntar a Virgilio, ¿cuál es la diferencia entre los medios de comunicación de gobierno y los medios públicos? La libertad. ¿Sí? La libertad y el respeto de la gente a saber. Esa es la diferencia. Los medios de gobierno debieran ser todos medios públicos, porque son... Con estos recursos propios de los ciudadanos. Son sostenidos con recursos de los ciudadanos. Son patrocinados con recursos del erario. Todo medio de gobierno debería ser público. Es decir, debería buscar la libertad y el conocimiento de parte de la gente. Pero los convierten en medios gobiernistas, que se dedican a reproducir las grillas de los políticos de cada localidad. Esto ha pasado en todo el país. Y mientras tanto queremos saber, Virgilio, ¿qué lugar ocupa en tu vida la gastronomía? Bueno, desde niño, aunque éramos una familia muy pobre, mi mamá cuidaba mucho lo que comíamos. Y nos daba de comer calabacitas, muchas calabacitas y maíz. Y hacíamos la tortilla en la propia casa, ahí en el comal de fuego de piedras. Qué suculencia, ¿verdad? Fabuloso, además era fabuloso, ¿no? Porque nos hacía participar a todos en la tarea del comer, ¿no? Cómo une, ¿verdad? En torno a la mesa se une la familia. Cosa que desgraciadamente se ha ido perdiendo, Virgilio. Comíamos avena y arroz con leche en la mañana. Fíjate. Avena en la mañana antes de ir a la escuela. Virgilio, qué privilegio de veras, ¿eh? Estar contigo, poder conversar con un hombre inteligente, comprometido. Y que ahora tienes una tarea política muy importante en la que te deseamos que continúes con esos éxitos. Y que por eso has cosechado, además, tantos reconocimientos tan serios, tan importantes. Alejandro, bueno, pues, ¿cómo vamos a sellar este programa tan importante? Mira, Marta, viene sobre todo una frase de Albert Camus, que es un escritor, bueno, de los mejores de nuestro siglo, que también estuvo muy ligado a los medios de comunicación, al periodismo y a movimientos políticos, sociales de su tiempo. Dice a él que una prensa libre puede ser buena o mala, pero una prensa sin libertad siempre, siempre será mala. ¿Verdad que sí? Yo creo que ese es un mensaje que queda en nuestros días, que es actual, que es vigente, y que entre todos tenemos que cuidar que siga así. Yo quiero que me permitan agradecerles desde mi corazón el haber estado con estrés aquí. Tú sabes. No solamente por el cariño de muchos años y lo que hemos compartido en Ideales para Vivir por nuestro país y por el arte contigo. No solamente por lo que tanto me enseñaste, sino sobre todo porque han sabido hacer de su expresión una expresión libre, humana, auténtica. Gracias, Virgilio. Un abrazo para ti también. Muchas gracias. De veras. Gracias, 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 gracias a ti, Virgilio, gracias siempre a todos los que nos acompañan a hacer este programa y, por supuesto, a nuestro público tan solidario y que, bueno, ya aquí saben que los esperamos con más sabores y más saberes antes, hasta entonces. Gracias.